¿No tienes otro sitio para hacer esto? Te necesito controlar un poco la situación. ¿Aquí te vas a Ibiza para qué? Voy de gira a impartir unas charlas. ¿Tú quieres madona ahora? Necesito que te quedes con los niños. ¡No, no, no, no! El otro fue miembro de la mafia rusa. Pecadillos de juventud. Te llevo cerca de la playa, pero veo en un camping. Ni una palabra mamá de que estamos viviendo aquí. Charlie Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica. ¿Cómo que os lo voy a contar? Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada. ¿Os gusta el fútbol? Bien, Bugaño, bien, 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 bien. ¡Gol! ¡Gol! ¿Has visto que a frutos ya lo tenemos en el bote, eh? Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos. La solución a tus problemas la tenemos nosotros. Vengo de parte de Alberto. ¿Qué Alberto? No sé su apellido. Está guapísima. Que me da que lo que vas a querer es gordo. ¡Bajo! ¿Has hecho un cabrón? Te voy en el ave y que te pierdo. Paquito, perdona, ¿eh? ¿Y yo qué recibo a cambio, eh? El nuevo a su familia. ¿Y seguro eso? No tiene 18 años. Y venía corriendo hasta aquí. Pero tú estás muerto. Siempre te sacas algo de la manga y te superas. ¿Qué cojones es esto? ¿De dónde dejas la amistad? ¿Cuándo habéis hablado con ella? La hemos llamado y se lo hemos contado todo. Espera, espera, espera. ¡Vamos! ¿Qué hombre casado podría agarrar unas cervezas al bajarse a una playa y estar con los colegas aquí tranquilamente viendo la puesta del sur y tocándose los huevos? ¿Qué hombre casado podría agarrar unas cervezas al bajarse a una playa y estar con 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 una playa.